Gigi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando por fin al esperado EP de Il Pequeño con Ergo Pro bajo el nombre de Avenida Rafaela Ibarra. Bueno, ya sabéis los que me seguís en Instagram, que estoy muy activo por ahí, no hago mucho spam, ¿no? Pero bueno, yo de vosotros le daría follow porque subo bastante contenido adicional en el sentido de, pues yo que sé, recomendaciones, los vídeos que van a venir próximamente y demás, preguntas y respuestas o cualquier duda o cosa que me queráis comentar lo podéis hacer por ahí, así que os lo recomiendo. Pero bueno, como ya sabéis, le hice un post de lanzamientos al EP, es decir, que era algo a tener en cuenta. Ha sido un fin de bastante movidito en cuanto a lanzamientos de música ahí en Latinoamérica y demás. Y sumándole que he empezado a currar los fines de semana, pues como que tengo menos tiempo, pero bueno, ha llegado ya entre semana, tengo algo más de tiempo y vamos a chequear el tema, sobre todo, que tiene con Joque y Israelve. Esos dos seguro que los vamos a hacer. Y ya dependiendo del tiempo que tenga y de los próximos temas que puedan salir, pues ya veré si traigo más o qué. Tenéis el tema de AMG reaccionado en el canal, os lo dejo por aquí si lo queréis chequear y tal. No me enrollo más, vamos a escuchar Calle Cortada de Il Pequeño Ergo Pro con Joque. Let's go. Hasta el más tocho del grupo, si le pinchas va a sangrar en una calle cortada, solo puedes marchar atrás. Nunca se fía, consume si lo vas a abonar. Han dado un santo, hay un control en la diagonal. Estoy en Móstoles, aunque yo no soy nacional. Somos apóstoles, con mis hermanos a racionar. Seros youtubers, a esto no podréis reaccionar. MG y Joque no... ¿Qué dices? Sorry, youtubers, a esto no vais a poder reaccionar. Lo estamos haciendo, Il Pequeño, lo estamos haciendo a muy, muy vasto como entra. La primera barra que tira, la del más tocho del grupo, si lo pinchas va a sangrar. Holy shit, bro. De todo el estar, de todo el estar. Cuatro moñas juntos hacen una ganga. Hay varios asuntos antes de tocar en una banda. Saco otro banger, tu piba es fan, men. Me saca los colores, soy su power ranger. Tengo frito el móvil como Jacky Soba. Mi equipo apisona, pero nunca suena en la emisora. Flipas métricamente y las barras que va tirando. La de mi grupo apisona, pero no va a sonar en la emisora, que la ha rimado con Jacky Soba, muy heavy. Porreros, no hay que darles bola como a los porteros. Veo a Adriano concentrado en cómo hacer el flus. Fumando hierba que abre pecho como el Vaporus. Viaje Zapata, huyendo de Copse Marconi. Hoy en la pista, en Valencia de Mista y Carboni. Ando con mis brodas de ley, de San Cristóbal, Eley. Fumando bolas de dry, haciendo rolas de ley. No damos bolas vuestro game, estamos con la Play 6. I'm both, them the old, them the next way. Mi primo también tiene solo barras, pero todo en charras. Papá, mafia gregoriana, nuevas olimpiadas. Lucen cuando bajan las persianas, papá. Tom y gangan, voto de silencio, nadie habla. Voy probando colores, somos jugadores. BBO, sacando viejos olores como ex fumadores. A 35 grados muta el polen. Gotas color oro, suda brother, todo ultra gore. El chulo fue de comisaria presunto. El mismo chulo en todos los barrios del mundo. Valencia, nazis en estadios de fútbol. Y nazis de uniforme en el cambio de turno. Joven soldado en viento, baby. Joder, tío. Me flipa como rapea a Joque, tío. Es que, o sea, igual a nivel de barras no he conectado muchísimo con ninguna. Pero a nivel métrico. Y la voz que tiene, que es que habla como muy despacio. Como si te susurrara, pero a la vez te está reventando el tímpano, ¿sabes? A punchlines. Holy shit, tío. Es muy bueno, Joque. Muy, muy bueno. Yo estoy lo mejor que he descubierto este año. Sin duda, a nivel de rap, vamos. O sea, no fucking cap. Y por las pintas se piensa que hemos salido del bizarram, ¿no? En plan, van con piquete hecho un florero, ¿no? O sea, tienen pintas de rapstar, de trapstar. Como que tienen la imagen o el piquete de una superestrella, pero no lo son, ¿sabes? Pero yo haría más el símil, ¿no? Como que los ven y ya directamente se piensan que son una amenaza, que están sonando en todos los lados, ¿no? Creo que es algo sutil, pero que tiene varias interpretaciones. O sea, con poco creo que se puede decir o interpretar mucho. Me mola esa barra, la verdad. Los de azul por el hood siempre brillan más, esquívalas. No dejes que sirenas te hundan, como el viaje sin retorno en cunda. Empieza el círculo de entrar, salir, hacer un vínculo. Pa' qué currar si los demás hacen demás sin título. En su casa al chico lo educaron con el cinturón. Y por eso pe... Pa' qué currar si otros hacen más sin título. Esto es una barra, pero vamos, de pan de kilo, macho. De que todo al final se mueve por enchufe, ¿no? ¿Para qué te vas a partir el lomo a estudiar, a currar? Que obviamente lo tenéis que hacer. A los más jóvenes no sigáis esta barra al pie de la letra. O sea, estudiad, formaros y demás, porque tendréis más probabilidades, ¿vale? Y si os echan para atrás o no encontráis curro, que sea por... Porque existe el tema de los enchufes, ¿no? Que es lo que habla aquí el GoPro. Pero primero estudiad y demás. No sigáis a rajatabla la barra, pero al final es eso. Yo me he encontrado en muchas situaciones parecidas de partirme el lomo a estudiar, a encerrarme en mi habitación durante un año, a currar, a currar, para conseguir unos objetivos, ¿no? Y luego cuando empiezas a llamar puertas te das cuenta que hay peña muy mala haciendo el trabajo que tú quieres, pero el simple hecho de que llegaron antes o tienen enchufe, pues como que te pasan por delante, ¿no? Y eso es una barra muy bestia. Siempre al lado de mi hermano como un sidecar, ¿no? Eso es barra. Es muy sencilla. No tengo que explicar lo que es un sidecar, ¿no? Pero como que siempre va pegado, ¿no? Mola, es creativa. Muy bueno el beat, ¿eh? Me muera mucho cómo suena el bombo y el clap, y aparte la melodía que hace como... Es como una flauta de viento, ¿no? La típica flauta de viento, la típica música, ¿no? Que tocan a veces, yo que sé, peruanos o en la rambla, o sea, no lo digo como disrespect, ¿no? Pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? A la música de esta rolla indígena, con flautas de viento y tal. Y me mola mucho el beat, la melodía que hace como la flauta de viento. Creo que está muy guapa. La parte de hockey a nivel métrico me ha parecido una burrada y el cómo lo dice, pero a nivel de barras me sorprende que no haya... O sea, o no he pillado yo ninguna, o no sé. Vamos a chequear un momento rápido. Ando con mis brodas de ley, de San Cristóbal, ley ley. Fumando bolas de dry, haciendo rolas de ley. No damos bolas vuestro game, estamos con la Play 6. Hijo de puta, es que es Dios, métricamente es Dios, tío. Es Dios, macho. Dos, them the old, them the next way. Mi primo también tiene solo barras, pero todo en charras, papá. Mafia gregoriana, nuevas olimpiadas. Lucen cuando bajan las persianas, papá. Toma y gangan, voto de silencio, nadie habla. Voy probando colores, somos jugadores. BBO, sacando viejos olores como ex fumadores. A 35 grados muta el polen. Gotas color oro, suda, brother, todo ultra gore. El chulo fue de comisaria presunto. El mismo chulo en todos los barrios del mundo. Valencia, nazis en estadios de fútbol. Y nazis de uniforme en el cambio de turno. Nada, muy guapo. Es un tema de rap que entra muy bien. O sea, a nivel métrico, a nivel de barras, es una locura. Yo creo que el que tira más barras me atrevería a decir que es Il Pequeño. O sea, creo que tiene mucho contenido a nivel de letras. Sin desmerecer a Hoke ni Ergo Pro. Pero el que brilla más en cuanto a contenido de barras, yo creo que es Il Pequeño. A nivel métrico, creo que Hoke es una puta barbaridad como entra. O sea, los primeros segundos de Hoke son una locura. Y Ergo Pro, como siempre, me flipa la voz y el flow que tiene. O sea, la voz de Ergo Pro me parece muy, muy guapa. Me suena como a un rapper muy, muy old school. Muy, muy clásico, ¿no? En plan, cómo exagera las pronunciaciones y demás, tío. Hay varios raperos de la old school que son bastante parecidos al rollo que tiene Ergo Pro. Y me recuerda sobre todo a esa etapa del rap, ¿no? Y por eso conecto bastante también. Creo que es un tema muy, muy bueno de rap, ¿no? Del rap clásico de siempre. Creo seguro que se me han pasado algunas referencias. O sea, no he pillado muchas, muchas referencias. Algunas sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de Hoke creo que algo se me ha pasado ahí. Por lo que sí me han dicho, el álbum, ¿no? El trabajo es como muy rap madrileño. Y hay muchas referencias como de Madrid y a lo mejor se me pasan algunas cosas. Así que todo aquel que me quiera ayudar a entender aún más el trabajo y a conectar con él. Todo comentario es más que bienvenido. Y nada, hasta aquí mi reacción lo más sincera y honesta posible. Como siempre, a vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.